Víctor Manuel López Y si lo permites yo con todo gusto quiero acompañarte Hasta un centenar te habrán dicho y he prometido todo Tu belleza es la que sin duda ya te han bañado de oro No voy a mentir, no soy don genial y habré sido un lobo Y hay más que palabras, todo el mundo en mí A pesar del lodo Y es que estás tan chula, chula, chula mamita Y está tan bonita, hay cuanta belleza Que cosa tan linda, déjame admirarte, véndate la vuelta Y si no tienes novio, déjame adularte Y si lo permites yo con todo gusto quiero acompañarte Hasta un centenar te habrán dicho y he prometido todo Tu belleza es la que sin duda ya te han bañado de oro No voy a mentir, no soy don genial y habré sido un lobo Y hay más que palabras, todo el mundo en mí A pesar de todo No voy a mentir, no soy don genial y habrá sido un lobo Y hay más que palabras, todo el mundo en mí A pesar de todo No voy a mentir No voy a mentir No voy a mentir Yo voy a mentir Teindí